La regla del paréntesis. Si tienes que reducir algo que tiene paréntesis, la regla es... La regla es... Escribe, escribe. ¿A mí también? Sí, no, para Rita la canta ahora. Escribe, que puedes hacerla a la vez. ¿Quién dice que no? Si hay un más delante, no. Se dejan los mismos signos. Si hay un menos delante... Se cambian los signos. Entonces. Esto tiene un más. Más A más B es A más B. Más A menos B es A menos B. Como yo lo pienso. Yo lo pienso así. Mucho mejor. Yo pienso que hay un 1 que está multiplicando. Más por más, más. Uno por A es A. Más por más, más. Uno por B es B. No. Ese es el pensamiento que lleva a la gente a equivocarse. A buscar el camino más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar para ganar dinero o robarlo? Robarlo. Eso es más fácil. No tiene que trabajar. Entonces, el ir por el camino... Vale. No te pillas. Ir por el camino fácil siempre es el camino hacia la corrupción. No hay más que ver a los políticos. Ir por el camino fácil. En vez de hacer una carrera difícil, una ingeniería, voy a hacer diploma en económica o en derecho. Que son carreras fáciles. Que me permiten robar. ¿Derecho fácil? Pues tirado. ¿Y derecho qué es? Abogado. ¿Para ser abogado? Sí, eso lo tienes que empollar un montón. Empollar. Memorizar. Memorizar, memorizar, memorizar. ¿Qué es lo que tiene derecho? ¿Cuántas leyes más? Hay un millón de leyes en España. Pero no te la tiene que aprender todas. O cuanto más sepa mejor. Y luego tienes que saber interpretarla. Es lo difícil. Para nada. Entenderla e interpretarla. Interpretar lo que quiere decir. Entenderla. Es fácil. Si tú... Si yo te digo. Si tú me robas te corto la mano. Es fácil. Pero ¿cómo demuestra que me has robado? O ¿cómo demuestro yo que eso que tú tienes era mío antes? Si no tienes la marquita. Las cosas parecen fáciles. Pero tú cuando estudias derecho y terminas la carrera. Pues ya me contabas. Hostia, no era tan fácil. ¿Y qué más difícil? ¿La carrera de derecho o la de salud? Salud no. Salud. Tienes que hacer medicina, enfermería. Medicina es más difícil que derecho. Enfermería es un poquito más fácil. ¿Y qué entra ahí? Pues te tienes que saber todos los medicamentos que hay. Tratamiento de lo que tiene que hacer un enfermero. Depende a la que te dediques. Pero tiene una parte teórica que son medicina y tratamiento. Cómo tratar a una persona enferma. Y otra es la parte práctica. Que es ayuda al médico. ¿Cuál es la difícil? Hombre, para mí la parte difícil es lo que es... Yo qué sé. Estar en una operación. Bisturí. No más bisturí. Mente ahí no sé qué. No sé. No más difícil, sino... Pero tienes que empollar. Yo tengo un alumno, esto y lo otro día en su casa. Está estudiando enfermería. Y tiene que empollarse todas las medicinas que hay. Para que se usan. Porque luego es la que va... Va a darle esa medicina al enfermo. Pero si te gusta ayudar a la gente. Puedes elegir medicina, enfermería, ATS. Con ATS, enfermería. Que ponen las inyecciones. Después haces enfermera del SAMU. Y va a ir en coche. A los accidentes. Y coge una pierna de la carretera. Como un amigo mío. Yo creo que te ha cogido... Entonces encontré una pierna. Se la tuvo que llevar. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Te encontró una pierna? Sí. Un accidente. ¿Y cogió una pierna? Sí. Estaba en la pierna. Y luego se llevó algo. Pero bueno, pero hay gente que se trabajó... Yo qué sé. Yo lo admiro, ¿no? Porque hay gente que tiene que hacer eso. Cualquiera no tiene... A lo mejor yo lo voy a coger vomito. Yo admiro eso. Hay gente que... Trabajos que no son fáciles, no son agradables. ¿Y un murió de trabajo? Da clase, hombre. Hay algunos que hay que darle clase. Es un desgraciado, pero bueno. Pero yo qué sé. Policía, pues no es un trabajo más agradable algunas veces. O enfermero, o médico, que se te muere gente. ¿Qué? No, nada es fácil. Nada es fácil. Todo lo que tú quieras hacer, te va a costar trabajo. Olvídate de que algo sea fácil. No, no es que haga falta menos nota. Cuanto más nota tengas, más vas a entrar. Pero eso va por nota. El que más nota tiene, entra. El que no tiene nota, no entra. ¿Y si para los queos... Para los queos... Y si por ejemplo... Las privadas son... Las que no tienen nota muy alta. ¿Qué pasa? Es que a mí me han dicho que... Sí, pero... Para mí no me gustan las cosas fáciles. Pero las privadas cuestan dinero. Ya, ya, pues ese es el problema. ¿Quién saca más la nota que pasa? Tienes que pagar para irte una privada para estudiar. ¿Cuánto cuesta la privada? Ojo yo que sé. Hay alguna que cuestan 500 euros al mes, otra 1000 euros al mes. Depende de lo que vayas a estudiar. ¿Cómo caro? Y otra gente que estudia en las privadas pero con becas. Les pagan. O mi sobrina le pagaron en Inglaterra con una beca. O mi amigo Abraham... Mi amigo, ya no alumno. Mi amigo Abraham. Le van a dar 200.000 dólares el año que viene. Te pagan por estudiar si eres bueno y si te dedicas. Así no consigues nada. Te pagan por estudiar. Y luego sale y trabaja y cobra yo ese 5000 euros al mes para empezar. Sí, para empezar. Por aprender nada más. Y luego va cogiendo responsabilidad y hace cada vez trabajo más difícil. Pero está muy lejos de sus familias. Bueno, tiene dinero para viajar. Mi sobrina, por ejemplo, está en Londres pero está una hora de aquí. Mi hermano va por cada mes a lo mejor, cada dos meses se ve. Y ya está. Vamos, yo prefiero estar lejos de mi familia, gobernando 5000 euros, creo que aquí trabajando en el Burger King, por el McDonald's. Es así. Eso no tiene futuro. Menos. A más B, aquí qué signo hay. Si le cambio el signo sería menos. Lo veo, ¿no? ¿Qué pasa, hija? Porque yo no estoy todo el día con el WhatsApp. No, ¿qué va? Vos. Algo tendrás este fin de semana. Menos por más, menos. Uno por A, A. Menos por más, menos. Uno por B, B. Y ahora, ¿este cómo sería? Dímelo, Andrea. No. No. Y le cambio los signos que me quedan. ¿Qué? ¿Este qué signo es? Y si lo cambio... Por eso yo prefiero hacerlo así. Menos por más, menos. Uno por A, A. Menos por menos, más. Uno por B, B. ¿Se ha pedido? Sí. Te lo cambio.